Levanta al cielo su blazón, mostrando al mundo su esplendor Pueblo de agua y de sol, noble y valiente corazón De cayena su dulzor, tierra ancestral y bendita Así es mi Zulia infinita, mi casa, mi musa y mi rincón Quiero refrescarme en tu calor, quiero fundirme con tu brisa Quiero llorar viendo tu risa, quiero que sepas de mi amor Somos condenadas de cariño por ese estado que es un signo Una luz en el camino hacia el progreso y con honor Quiero refrescarme en tu calor y quiero fundirme con tu brisa Quiero llorar viendo tu risa, quiero que sepas de mi amor Somos condenadas de cariño por ese estado que es un signo Una luz en el camino hacia el progreso y con honor Zulia bonito nombre, Zulia, Zulia bendita, mi tierra bella y bonita Aquí aprendí que es devoción por una virgen celestial Entendí que el estudiar siempre será la solución Y también que el trabajar al Zulia no dignifica Y comprendí de mi Gaiti, la rima, tu letra y su son Quiero refrescarme en tu calor, quiero fundirme con tu brisa Quiero llorar viendo tu risa, quiero que sepas de mi amor Son toneladas de cariño por ese estado que es un signo Una luz en el camino hacia el progreso y con honor Quiero refrescarme en tu calor y quiero fundirme con tu brisa Quiero llorar viendo tu risa, quiero que sepas de mi amor Son toneladas de cariño por ese estado que es un signo Una luz en el camino hacia el progreso y con honor Zulia bonito nombre, Zulia, Zulia bendita, mi tierra bella y bonita Este es el poder de nuestro sol, nuestra virtud de no caer No sabemos de perder y es el mensaje que doy hoy El amor es nuestra unión carta para la humanidad Que va directo al corazón, en la frase familia y la hermandad Quiero refrescarme en tu calor, quiero fundirme con tu brisa Quiero llorar viendo tu risa, quiero que sepas de mi amor Son toneladas de cariño por ese estado que es un signo Una luz en el camino hacia el progreso y con honor Quiero refrescarme en tu calor y quiero fundirme con tu brisa Quiero llorar viendo tu risa, quiero que sepas de mi amor Son toneladas de cariño por ese estado que es un signo Una luz en el camino hacia el progreso y con honor Zulia bonito nombre, Zulia, Zulia bendita, mi tierra bella y bonita Tierra bella y bonita